Hola gente hermosa de YouTube, bienvenidos a este canal que se llama Chapa10granado Hola cracks, excelente día, amigos ya vamonos listos para ir al FanFest Al tercer partidito de la selección mexicana, amigos hoy vamos con esta hermosa playerita Ya no se que ponerme, no se si la mala suerte es porque yo me ponga la camisa de color guinda con blanquito Amigos vamonos al FanFest, listo ya nomas estamos esperando al famosísimo Peewee Y ahorita nos vemos por alla cracks, hoy gana México, esperemos tengo mucha fe, la fe muere al ultimo cracks Vamos a ver este partidito, ahorita nos vemos en el FanFest Amigos el día de hoy iniciamos este video en el corazón del evento FanFest, por fin estamos en el El partido pasado de Argentina a México fue complicado llegar a esta zona Y estamos cerquitas a la pantalla por fin, no hay muchisima gente, yo no se si este desmotivada en este momento Pero bueno, aqui estamos, hay gente fiel todavia aqui, facil no calculo cuantos hay pero si hay muchisima gente Con su playerita mexicana, esperemos que esto sea la buena suerte para que hoy México gane y pueda meter un gol Venga señores, vamos Bueno amigos ya esta preparándose la selección mexicana para salir de este partido Venga vamos México, vamos México Amigos les quiero dar un dato importante, la vez pasada que enfrentamos a Arabia Saudita se le goleo 5-0 También se le goleo en la copa confederaciones 5 por 1 Hay muchas esperanzas de poder pasar y ganarle a este equipo Les quiero comentar que va a ser un poquito complicado el audio Como estamos mas cerca de la pantalla, les soy sincero que ahorita se escucha muy duro el audio Espero que no nos afecte para mi voz, que se escuche un poco Y en el momento ahorita estamos viendo la pantalla que va a salir también al mismo momento Jugar Argentina-Polonia, ya también ellos ya están listos para poder salir al campo de juego En este momento nuestro uno nacional mexicano Jugar Argentina-Polonia, ya también ellos ya están listos para poder salir de este partido Vamos México, acaba de empezar el partido Venga vamos muchachos Amigos México salió con su uniforme verde, el tradicional Arabia Saudita salió de todo blanco Pero bueno señores a ver como nos va ahorita en este partido Sale, 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 venga, venga Ya va la segunda llegada de México con mucho peligro Venga si podemos, venga México México, México, México Otra llegada de México con peligro por el centro Venga nada más falta empujarla Venga vamos México, vamos Nada más falta empujarla cabrones, nada más Nos acabamos de salvar ahorita Arabia Saudita llegó con peligro Pero bueno esos son los espacios que se acumulan cuando uno va al ataque Hay problemas en la defensiva pero bueno No ha pasado nada Venga sale, sale, sale Puro balón, puro balón Falta para Arabia Saudita Era de peligro señores pero bien, bien, ni modo Esas son faltas tácticas Muy bien, no importa Venga, venga, venga Ochoa para muy bien tu barrera Para que no pueda entrar el primer gol Venga Ochoa, venga Ochoa páralo bien Ochoa Cercita señores, cerquita Qué bueno, gracias Dios, gracias Amigos veo a Arabia Saudita un poquito atrás Respetando mucho a México En este momento acaban de amonestar a Edson Álvarez La primera que pega y la primera que es amonestado Hay que jugar con la cabeza señores Porque nos podemos quedar con 10 en muy poco tiempo Un minuto 15 Hay que tener mucho cuidado con esas entradas Pero bueno, bueno señores Amonestación para Edson Álvarez Vamos México, se puede poco a poco Con paciencia, venga vamos Sí se puede ¡México! 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 Dale, poco a poco, dale Pelotea, pelotea, dale, dale Eh, señor, venga ¡Uy! ¡Venga, Chucky! Sí, Chucky Buena, es centro, buen centro Dale, déjasela Henry Ahí está, ahí está ¡Uy! ¡Cierta! ¡Venga! Casi va adentro Pero bueno, bueno, bueno Estamos poco a poco Lo veo a México muy bien decidido A lo que queremos Meter goles Y ganar este partido, señores ¡Vamos Chucky, vamos! ¡Venga, empieza! ¡Venga, es centro! ¡Gol! ¡Mame! ¿Cómo crees? ¡Vamos! ¡Oh, cómo es posible! ¡México! ¡México! ¡Uh, el defensa central le pegó en las costillas, señores! ¡Iba adentro! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Mamre! ¡Mamre, cabrón! Dale, estaba adentro Si no, si no tuviera el defensa central se metía ¡Ah, podemos! ¡Sí podemos! Antes de que se acabe el primer tiempo Es bueno meter un gol para tener la confianza en el vestidor ¡Uh! Le acaban de dar penal a Argentina Penal para Argentina Tiene Messi a cobrar el penal ¡México puede abrir el gol! ¡Uh! ¡Uh! ¡México! Ya en Polonia, Polonia, Argentina cero por cero Y aquí México cero por cero contra Arabia Saudita ¡Venga, México! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh! ¡México! ¡México! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Sí se puede! ¡Venga! 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 ¡Oh! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Venga, por favor! ¡Ahí va, ahí va! ¡Venga, Gallardo! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es un avance! ¡Eso es un avance! ¡Oh! ¡Uy! ¡Nos salvamos! ¡Minutos 50! ¡Nos acabamos de salvar la llegada de Arabia Saudita! ¡Uh! ¡Bien! Amigos, acaba de terminar el primer tiempo, 0 por 0 señores, igual allá en Polonia, Argentina, 0 por 0. Amigos, les pido una disculpa porque el audio de aquí se escucha durísimo, pero bueno cracks, vamos ahorita, es el momento de descansar, 0 por 0 señores. Vamos México, si se puede, es el momento señores, acaba de empezar la segunda parte, venga vamos, vamos México. Amigos, acaba de meter gol a Argentina, 1 por 0 va ganando Argentina a Polonia señores, necesitamos goles en este partido. ¡Venga, dale, dale, dale! En la esquina señores, México, el minuto 46, venga entonces, ayúdenos por todo el ataque, venga vamos México. Venga, centro, ahí está, ahí está. ¡Vamos México! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué chupi, bien chupi! ¡Vamos! ¡1 por 0 México! ¡México, México, México! ¡Sí se puede! 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 ¡Dale! Acabas de darte cuenta que hicieron un cambio, metieron la tuna, creo que sacaron a Alexis Vega. Venga, muy buen cambio, señores Venga, tiro libre para México Minuto 51, venga Venga, si se puede Ahí está, gol 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 Chávez. Adentro que están cenando. ¡Vamos! ¡Vamos México! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuera de lugar! ¡Señores! ¡Fuera de lugar! ¡Señores! ¡Se puede! ¡Sí se 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 puede! Venga, apriétalo. Están caídos. Arabia Saudita está preocupado, está nervioso. Salió muy mal la segunda parte. Venga, sí se puede, México. Venga, vamos por uno. ¡Vamos! ¡Vamos! Los grandotes, todos los grandotes al área, señores. ¡Venga, México! ¡Venga, Montes! ¡Venga, Moreno! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí podemos! ¡Vamos! ¡México! 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 ¡Chuquilozano! ¡Chuquilozano! ¡Gol de Argentina, señores! Dos por cero, Argentina ante Polonia. Dos cero, señores. Eso nos ayuda mucho a nosotros. Hay que meter otro gol para poder pasar, señores. ¡Venga, vamos! ¡Vamos! Están grandísimos los de Arabia Saudita. Todas compiten, todas ganan. ¡Vale! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No mames, Henry! ¡Abajo, cabrón! ¡Hombre! ¡La que acaba de fallar Henry de volea arriba! ¡Giro libre otra vez para México! Desde afuera del área, que le vuelva a pegar Chávez. Lo veo muy lejos. Ahora sí yo creo que van a hacer una jugada prefabricada. ¡Pero que sea con Ilea! ¡Que sea con Ilea! ¡Venga! 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 ¡Uy! ¡Ciertos! ¡Ciertos! ¡Ciertos, Orbelín! ¡Bien! ¡Bien, batida! ¡Viene Bunes Mori! Va a jugar con dos delanteros en el centro. ¡Eso lo estaba pidiendo desde cuándo! ¡Va a ser ofensivo, señores! ¡Se me hace muy bien ese cambio! Venga, vamos. ¡Vamos! Ahora sí, amigos. Ya me dieron a los dos juntas de la selección mexicana. ya es todo lo que tenemos, ya está toda la carne, el asador, venga hay que buscar el tercero, venga, 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 fuera de lugar, fuera de lugar, otra vez, fuera de lugar, maldito, fuera de lugar, maldito, fuera de lugar, no seas mamón, cabrón, no, estamos fuera señores, acabo la ilusión, se acabo todo, no puede ser posible, no, como es posible, silencio total aquí en la escanada de revolución del fanfest, nos acabó la ilusión, sin palabras, sin palabras, nada amigos, ya nos vamos retirando del evento fanfest, de este partido, México ganó 2 por 1, pero no nos va a alcanzar para poder pasar a la siguiente ronda, no solamente yo voy triste, sino va todo este país triste, toda la gente con su cara muy triste y la verdad les ilusionamos, México jugó muy bien este partido, pero por qué esperar hasta el tercer partido, se pudo haberlo hecho desde antes, desde el primer partido se pudo hacer muchas cosas, pero bueno cracks, espero que les haya gustado este video, suscríbanse al canal, dejen su poderesísimo like y nos vemos en el siguiente video, yo creo que vamos a venir aquí al evento fanfest para ver, no sé, semifinales de este torneo, o a lo mejor hasta la final, ustedes déjenmelo aquí abajito en el comentario, soy Chapa10granados, sígueme de cerca. Nos vemos, cracks.